Donde antes existían solo sospechas y distancia, producto de la maledicencia del imperio, hoy surge la visión compartida de un futuro mejor, más equitativo y pacífico, en las florecientes relaciones entre Rusia y América Latina. Una conexión forjada en la búsqueda común de justicia y dignidad que promete profundizar el comercio y la cooperación más allá de la influencia occidental. En este sentido, ambos protagonistas saben que las oportunidades para nuevos acuerdos comerciales, accesos a mercados y cooperación en tecnologías de punta son inmensas, ya que tienen el potencial y comparten el objetivo de construir un futuro más independiente e inclusivo, fuera de las limitaciones impuestas por la hegemonía existente, y no hay mejor momento para lograrlo. ¿Es Occidente un mal sueño del pasado? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Cuando otras alianzas se tambalean, surge una amistad que construye cimientos duraderos entre dos mundos aparentemente lejanos. Un vínculo forjado en la lucha compartida por la justicia y la dignidad humana. La importante conexión entre América Latina y Rusia reaparece como un rayo de esperanza en nuevos tiempos desafiantes. Pues, al igual que China, la nación eslava está determinada a encontrar verdaderos amigos y socios honestos que apunten al desarrollo y la reciprocidad, y no a la diplomacia incierta que ofrece su némesis occidental. Estamos viviendo un renacimiento de las relaciones entre Rusia y América Latina, aseguró la directora del Comité Ruso para la Cooperación Económica con América Latina, Tatiana Mashkova, en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, o SPIEF, por sus siglas en inglés. Para Mashkova, existe un cambio inequívoco en las relaciones entre el bloque latinoamericano y su país, pues antes resultaba impensable cerrar negociaciones con la mayoría de los estados de la región, sin antes haber cerrado negociaciones con Washington y los socios europeos primero. Pero estamos en la era del multilateralismo, en la que cada nación tiene la oportunidad de entrar al ruedo sin necesidad de que un representante imperial dé su visto bueno, y esto lo sabe Moscú, que no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad para cambiar la cara de las relaciones geopolíticas y socioeconómicas a nivel global. Por fin veo un gran interés en América Latina, comentó la máxima responsable de la organización rusa a una agencia de noticias censurada por el totalitarismo occidental, quien asegura que estamos viviendo una nueva etapa en la colaboración entre ambas latitudes. Nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de contradicción, de conflictos, nunca. No hay ningún tipo de competencia entre nuestras economías, así lo explicó Mashkova, instando a prestar mucha atención a la relación bilateral, pues considera que esta es una región muy especial para el país más grande del mundo. En este sentido, considera que es un problema que su país no tenga un tratado de libre comercio con ningún país latinoamericano, pues está convencida de que un acuerdo de este tipo reforzaría las posiciones de Rusia en el comercio internacional. Y es que ya los alegatos que apuntaban a la distancia, las diferencias culturales o la falta de información sobre ambas economías que solían servir como excusa para justificar el escaso acercamiento no tienen cabida hoy en día, por lo cual es el momento histórico perfecto para fortalecer los lazos en aras al desarrollo y la ampliación de mercados. Nosotros tenemos mucha necesidad de productos latinoamericanos y no estoy hablando solamente de frutas, hortalizas, café o cacao, que sí lo necesitamos, puntualizó la cabeza visible del CEPLA, añadiendo lo siguiente. Pero podemos colaborar, por ejemplo, con Cuba en el campo de la biotecnología. En este contexto cabe señalar que Latinoamérica, así como África, ha sido percibida como un centro de materias primas, porque ciertamente lo es, pero ya viene siendo hora de que se realicen alianzas que permitan el desarrollo en áreas específicas, más allá de los recursos energéticos y los productos alimenticios, entre comillas, exóticos. Por otra parte, tanto Rusia como algunas naciones latinoamericanas padecen limitaciones estratégicas a cargo de la cuenta del hegemón. Sin embargo, Mashkova es de la opinión de que todo tiene solución. Ejemplo de ello es cómo se está implementando el sistema de pagos MIR en la mayor de las Antillas. América Latina es un tema palpitante que verdaderamente se ha convertido en un tópico muy actual, así lo expresó la representante ejecutiva de la organización, quien habla desde la experiencia, pues comenta cómo ahora todos los días tienen llamadas, cartas y mensajes de diferentes empresas rusas interesadas en este mutualismo que se está generando. En este orden de ideas, el gobierno de Moscú ha desarrollado aportes en otros ámbitos para beneficiar esta relación, como por ejemplo el sistema de eliminación de visas, que redunda en una mayor interacción entre latinoamericanos y rusos, beneficiando al comercio, al turismo, al estudio y más. Por el momento hemos confirmado un régimen sin visas con 27 de los 33 países latinoamericanos, solo quedan seis. Estas fueron palabras que compartió el pasado jueves a los periodistas Alexander Chechetinin, director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, quien añadió lo siguiente. Las negociaciones con estos países, por supuesto, están en marcha, solo que tienen proyectos en consideración. Esto lo comentó al margen del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Spiev, respondiendo a una pregunta del portal de noticias eslavo TASS. Según Chechetinin, el objetivo declarado de su sección es hacer de Latinoamérica una zona completamente libre de visas entre ciudadanos latinoamericanos y ciudadanos rusos. Y, por supuesto, al ampliar el panorama, podemos notar que es una actitud similar a la que se observa con África o el Pacífico Asiático. Es basándonos en estas maniobras que podemos decir que Rusia está demostrando que el mundo es demasiado grande y valioso, mientras que Washington y el grupo de los 27 de Bruselas ya no son la Meca, sino un sector de países que están perdiendo su brillo a medida que otras decenas apenas comienzan a despuntar. Desde otra perspectiva, para los participantes del diálogo empresarial Rusia-América Latina dentro del Spiev, las relaciones entre ambos se están desarrollando activamente, pero hasta ahora se presta atención principalmente a grandes proyectos. Los fondos se vienen invirtiendo en negocios como restaurantes, también en pequeñas fábricas como molinos harineros, por lo que se considera desde el sector un proceso positivo que está comenzando. Sin embargo, no es suficiente si se analizan las verdaderas posibilidades de la región. Este es el nivel básico de interacción y el potencial aquí es enorme. Este fue el llamado de los participantes de la discusión, quienes aseguran que se necesitan miles de conexiones a todos los niveles, pues solo en ese caso la interacción será real. La priorización de la apertura económica sigue siendo nuestro principio fundamental, así afirmó el presidente de la Federación Rusa en el encuentro de San Petersburgo, su ciudad natal, comentando que a pesar de las dificultades del año pasado, se evitó el autoaislamiento ampliando el contacto con socios confiables y actuando como a motores de la economía global. Para el líder ruso, la creación de corredores de transporte y oportunidades logísticas permite a las empresas reforzar los lazos de cooperación en comercio exterior, especialmente con los miembros de la Unión Económica Euroasiática, Asia, Medio Oriente, África y América Latina. Pues según sus propias palabras, estos son los mercados del mañana, como todo el mundo sabe perfectamente. Regiones cargadas de materias primas, mano de obra de todo tipo, juventudes desbordantes ansiosas de aprender y crear, nuevas ideas y diferentes visiones del futuro, con historias ancestrales ricas y costumbres que se estaban perdiendo por culpa del eurocentrismo y el imperialismo. Desde el norte de la Alianza hasta el sur del imperio se traza una línea de cooperación destinada a transformar el presente para un mejor futuro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande